Aumenta el ciberacoso escolar en Europa. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud deduce que uno de cada seis niños en edad escolar en Europa ha sufrido ciberacoso en los últimos años. El informe asegura que si bien las tendencias generales del acoso físico en la escuela se han mantenido estables en la región desde 2018, ha habido un aumento preocupante del acoso en línea. Los autores explican que se debe en gran medida a la forma en la que los más jóvenes interactúan cada vez más digitalmente en lugar de cara a cara. La cifra ha aumentado del 12 al 15% en cinco años.